Hoy es jueves 30 de mayo, son 8 y 20 de la mañana. Estamos en Crisóstomo al 4000, acá está la casa del ex gobernador, actual senador nacional José Elperovich, a quien vamos a saludar. Hoy salimos de campaña. ¿Cómo estás José? Buen día. Bien, estamos yendo a una radio a Bellavista. Hoy vamos a tener una reunión con algunos dirigentes de Bellavista y bueno, ya nos queda poco, ya quedan pocos días. ¿Cuál es su propuesta para el sector productivo de la provincia de Tucumán? Si es que vuelve a sentarse en la sesión de Lucas Córdoba. Mire, yo creo que la industria azucarera, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo a los dueños de ingenio. Son empresarios ricos y empresas pobres. Lo único que puede formar el precio es Tucumán. Tucumán es el que produce la mayor cantidad de azúcar. Lo que se consume en el país es determinado. ¿Qué hacen los industriales? ¿Producen de más? Yo te invito a la pregunta, porque es en base a un cuestionario, y es si me puede hacer un diagnóstico de la situación actual de Tucumán en términos ciclistas. ¿Cómo te podría decir que un ciclista está en las comas pillada? No funciona, no se puede poner el cambio, no se ha hecho nada. Y mirá que se maneja un presupuesto de 95 mil millones de pesos, ¿no? Le voy a hacer el primer cuestionario político automovilístico de la historia del periodismo argentino. Macri, ¿está chocado, averiado, hundido o en un pantano? No, Macri, Macri, más que estar chocado, le ha hecho un daño tremendo a nuestra sociedad estos cuatro años. Miren, nuestra gente nos da para más. ¿Dujo el Fórmula 1 de la provincia de Utex? Cuando me tocó gobernar en el 2003, era una situación con una crisis igual o parecida a esta. 37 mil chicos desnutridos, no había hospitales, no había remedio, tuvimos que hacer hospitales nuevos, no había escuelas, había la gente que estaba esperando. Entonces, mi gobierno ha sido muy intenso en ir a Buenos Aires, negociar y traer cosas. ¿Crees que electoralmente puede pisar el podio después de esta picada entre usted y Mansur? Estoy seguro que sí, pero fundamentalmente acá, yo no quiero que gane Alperovich, quiero que ganen los tucumanos. ¿Dentro de su espacio político, Mansur es conductor y usted copiloto? Yo no lo siento con que Mansur sea un peronista, ojaldo sea un peronista. ¿Puede haber dos pilotos en un mismo auto? No, no, no existe dos pilotos. Si vos no cambias la seguridad en los primeros seis meses, cuando estás como gobernador, esto cambia. Y para cambiar no hay mucho que hacer. Es mano dura, darle elemento a la policía, sacar a los malos policías y obligar a los jueces que haya sentencias. Que se acabe la puerta ejilatoria. Y hay que tener una voluntad política muy grande porque nuestra sociedad está arca. Estamos en una radio en Bellavista que... Vos sabés que me cierran los micrófonos en muchos lados en el interior, ¿no? No, sí, no, no, no. Es como que... ¿Cuándo le empezó a pasar a recorrer? No, desde que empecé a recorrer porque pareciera que yo soy el enemigo. ¿Eso arma la agenda? Mi hija me arma la vida, no, no. No, pero no, mi hija... ¿Dejó de las muelas por usted? Bueno, porque ella también tiene ideal y vocación. También ha estado estalqueando un poco en Instagram y ha visto que lo sigue a Macri, que la sigue a Cristina, pero no sigue ni a Massa ni a ninguno de los otros precandidatos. ¿Mala vibra con ellos? No, 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 no. Yo lo conozco a todos. Yo lo conozco. Lo conozco perfectamente. Sabe que sé quién es Massa, sé quién es Lavagna. Lavagna es un gran tipo, pero no tiene volumen. Para mí es una buena persona. Massa es Macri, Urtubey es Macri, disfrazado un poquito. Acá la opción para todos los argentinos va a ser Macri o Cristina. Esa va a ser la verdad. Ya van a ver ustedes que con el tiempo eso va a ser. ¿Qué tiene pensado? ¿Qué obra cree usted que son necesarias para una mejor calidad de vida de los que viven fuera de la capital? En el interior, sobre todo en las comunas, lo que hay que ponerse a trabajar es en camino. No se ha hecho nada con camino. Vos sabés que falta camino en todos lados. Hay que mejorar el transporte público. Aparte, yo te digo, dale seguro y trabajo, ¿no? Pero hay que ocuparse mucho. Hay que ocuparse que los hospitales realmente tengan remedio, que los CAP funcionen en el interior, que se les dé respuesta a la gente, porque hoy como no hay plata, ya no pueden ni ir al hospital. Entonces, yo tengo que volver a agarrar un gobierno como lo hice en el año 2003. Pero, por supuesto, habiendo reconocido todos mis errores para no volverlos a cometer, pero con la experiencia hermosa de saber qué es lo que se puede hacer, porque no cualquiera es gobernador. He estado analizando un poco las palabras que más has estado utilizando en estos últimos días. Y esas son economía, manzur, delincuentes, tucumán, jaldo, cristina, macro, oposición y dirigente. ¿Están bien acomodados? Sí. La verdad es que no me he fijado lo que hablo últimamente, pero puede ser. Vamos a la pregunta emoji. Este es uno de los desafíos que tenemos. Me tiene que responder con el emoji. ¿Sí? Bueno, bueno. Entonces, la pregunta es, como creador del último sistema electoral de la provincia, para esta elección en la fecha hay 18.000 candidatos. ¿Le erró? No, 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 ¿me equivoqué? ¿Jugaría un fulbito con Manzú? No sabe jugar fútbol, no lo he visto nunca jugar fútbol. No creo que siempre jugar. ¿Asadito con Jaldo? No, yo tengo asado con lo que me interesa, no con lo que no me interesa. No, no me interesaría para nada. Ni jugar fútbol con Manzú, ni asado con Jaldo. No, no. Gracias por llevarnos de campaña. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.